Nuestras preocupaciones y nuestros problemas pasan por otro lado, porque estamos en un momento difícil, ya sea en lo que refiere a obras sociales, en un momento pandémico complicado, pero bueno, como yo siempre digo, por ahí tampoco dejar la posibilidad de que llegue recursos millonarios tan importantes como 5 millones de pesos al CET, a San Carlos, y que puedan ser desviados a otra comunidad. Así que para nosotros es un momento que nos motiva, porque de alguna manera es un momento tan pasivo y paralizado de todo, contar con esta aprobación de este proyecto que está encuadrado en el programa de ampliación del ámbito institucional que está generado por Landis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que lo presentamos allá por septiembre, octubre del año pasado y fue aprobado a la inmediatez, nosotros lo comunicamos oportunamente y bueno, a partir de la firma de convenio fue acreditado al toque, o sea, lo firmó Cliserio, nuestra máxima autoridad, el lunes y al viernes estuvo acreditado. Y bueno, por supuesto, ya hoy estamos reunidos los que saben de construcción, que no soy yo, pero los que saben de construcción y ya hoy hay que empezar a invertir, porque todos sabemos que el dinero en nuestro país se devalúa muy rápido y bueno, la construcción es una ampliación que al CED hoy la súper necesitamos, no es una ampliación que va al hogar, es una ampliación que va al CED, pero dado el momento pandémico en que estamos y la presencialidad progresiva que vamos llevando adelante, cuanto más espacios amplios tenemos, más posibilidad nos permite de que sea más rápida el ingreso de las burbujas. Bien, Kuki, y con estos 5 millones de pesos, el destino es para qué puntualmente, para qué parte de ampliación. Bueno, para la ampliación de lo proyectado a construir nuevo, que es donde estaba el quincho, de tres salas de abordaje, y el mejoramiento y el acondicionamiento de este zoom que ha quedado del edificio que pertenecía a la pileta, a la chica, ¿no es cierto?, quedó esta parte, bueno, pero que hay que acondicionarla para el fin que necesite. Muy bien, ¿y se comienza cuándo con la obra? Y ya estamos nosotros trabajando para que, si fuese posible mañana, mañana, imposible no, pero bueno, estamos ya con todas las ganas de que esto comience ya para poder ir dándole forma y viendo, como antes decía Tati, debemos invertir el dinero lo antes posible para ver que nos alcance. Bien, bueno, ante todo esto, Horacio, toda la mochila de responsabilidades recae sobre vos. ¿Cómo te va? Sí, toda la responsabilidad en la construcción. Como decía Kuki, sí, se va a construir un sector nuevo con salas de abordaje, son tres salas nuevas con dos baños adaptados para personas con discapacidad y se va a refuncionalizar y terminar este zoom, este espacio que era parte de la pileta que, bueno, quedó sin terminar y está también previsto para esta etapa. Y también se va a completar el cerramiento de la galería para poder comunicar todos los ambientes, todo protegido de la intemperie, así en ningún momento los chicos tienen que salir. Bien. Y salir y entrar va a estar todo, todo junto, todo comprendido. Bien. La obra demanda una inversión muy grande, ¿5 millones de pesos son suficientes o van a estar cortos? Vamos a tratar de hacerla con 5 millones. Ahora estamos pidiendo la actualización de los presupuestos. Una vez que tengamos todos los precios nuevos, ya vamos a saber cuánto vamos a necesitar porque los números se hicieron en septiembre, septiembre-octubre, y bueno, en estos últimos meses cambió mucho el valor de la construcción. Dada las características de la construcción, al tratarse de baños para personas con discapacidad, ¿tienen costos más elevados que otro tipo de instalaciones? Sí. Todo lo que es baño adaptado es más caro que los sanitarios comunes. Bien. Porque además tenés muchos accesorios que normalmente no los utilizás, griferías que son diferentes a las comunes, y bueno, inodoro y lavatorio que ya de por sí son también de un tamaño un poco superior a los comunes. Bien. Tati, el crecimiento edilicio es enorme, pero también, viendo las demandas, es indispensable para el cuidado y el acompañamiento de los chicos con discapacidad. Sí, sí, absolutamente. De hecho, si vos haces un paneo de este Zoom, lo estamos utilizando, aunque sean estas condiciones. Porque, bueno, para que las burbujas puedan funcionar, hoy no nos olvidemos que está funcionando de 5 a 7 burbujas en lo que es la instancia de centro de día, más tenemos centro de rehabilitación y estimulación temprana. Bien. Yo también lo que quiero destacar, porque es destacable, y vos me lo vas a reentender porque vos haces, desde que el CET es CET, que venís acá. Y, bueno, cada proyecto que nosotros presentamos, en lo que era antes la Comisión Nacional y lo que es la ANDIZ ahora, requieren de un instructivo sumamente complejo y sumamente completo, además de complejo. Y, bueno, yo quiero destacar que acá hay un equipo increíble, en la parte arquitectónica lo lidera el arquitecto Horacio Ferrari, que realmente es impecable, es impecable en toda la presentación de los cómputos, más cómputos, más cómputos. O sea, son proyectos que nos implican un gran trabajo. Así que acá hay un gran equipo, que cada uno en su lugar, y, bueno, nos ponemos a trabajar y podemos presentarlo, y nos reímos con nuestro presidente porque decimos, lo tienen que aprobar sí o sí porque está tan bien hecho que no lo pueden objetar. Y eso es un halago y eso es algo que realmente a nosotros nos motiva. Porque, la verdad, en todos los años que tiene el SED, no paramos nunca. Es como que esto va a ser, digo yo, va a ser una mansión. Va a ser algo increíble. Pero al momento del uso, del funcionamiento, vemos las grandes diferencias que tenemos con otras instituciones. Y la gente así también nos elige por ello. Porque además de la semejante infraestructura, tenemos el recurso humano, tenemos todo, y bueno, entonces, al tener más demanda, tiene que ser cada vez más grande la institución. Y bueno, realmente no es casual que esto fue aprobado a la inmediatez, porque bueno, cuando nosotros fundamentamos nuestra lista de espera, obvio que era predecible la aprobación del mismo. Gracias. 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 Gracias.